Vuelvo a estar ebrio, leyendo así oran, sonriendo Cada que recuerdo que todo va mal, sabiendo que voy a mi fin En fin no quiero ni mirar, andando en zigzags sin salida de este lugar No sé ni dónde me encuentro, pero el fin es el mismo Hasta entonces describo mi cercanía al abismo Pa' qué decirlo si sé que no van a entenderlo Nunca han estado tan cerca del infierno Ya aprendí a deambular como si nada pasara en medio del temporal Atemporal que nunca se acaba, no sé de nada ni de nadie Pensar en todo arde, más pa' cambiar el pasado se hizo demasiado tarde Tengo un par de tabacos y un vino para olvidarme De todo lo relativo a mis roces con la carne Y quiero ser quien no consigue concebir ni bien ni mal Con la certeza y la calma de que pronto se va a acabar Y que da igual como todo lo que digo Sin más rodeado de todos voy solo conmigo ¿Qué va? Ya no quiero ser testigo de como todo el esfuerzo acaba siendo solo olvido Da igual como todo lo que digo Sin más rodeado de todos voy solo conmigo ¿Qué va? Ya no quiero ser testigo de como todo el esfuerzo acaba siendo solo olvido ¿Qué va? Ya no quiero ser testigo de como todo el esfuerzo acaba siendo solo conmigo